Timón Toyota Prado Este timón está tapizado en vinicuero gris con doble costura gris hilo nylon se bajó el airbag ahí se ven todas las puntadas como se ve hacer la costura y aquí se ve como queda el timón queda bien terminado con las entradas y queda bien cosidito el flash lo hace ver como muy clarito pero no, es un gris oscurito como el color de la tapicería acá se mata piporros si te da gusto